Las dos son hijas de desaparecidos, militantes del CEPROD y el PTS. Vienen luchando en las calles y en la justicia contra la impunidad de ayer y hoy. Alejandrina Barri, luego de una incansable búsqueda de su identidad, lleva adelante una pelea contra los responsables del genocidio en Argentina. Es querellante en varias causas contra los represores de la última dictadura militar, entre ellas la de la ESMA y el Pozo de Banfield. También realizó una querella contra la editorial Atlántida, por encubrimiento y participación en los delitos de privación ilegal de la libertad y homicidio. Victoria Moyano es nieta restituida por las abuelas de Plaza de Mayo. También realizó varias querellas, entre las que se encuentra la destacada intervención en el juicio por la causa Plan Sistemático de Robo de Bebés. Allí demostró la complicidad de las patronales con la dictadura militar y denunció que esta justicia no solo mantiene la impunidad, sino que ataca a los luchadores obreros y populares con más de 4.000 procesamientos.